Bueno, en la clase anterior vimos lo que era el ejercicio de la ciudadanía, y que este concepto de ciudadanía tenía dos aspectos, dos caras de la misma moneda, que eran un aspecto normativo y un aspecto subjetivo. El aspecto normativo se refería a la ley, a la norma que nos da un derecho como ciudadanos, y el aspecto subjetivo se refería a cuando reclamamos el ejercicio de ese derecho. Cuando reclamamos el ejercicio del derecho. Eso sería el aspecto subjetivo. Por eso decimos que son dos caras de la misma moneda, porque en un principio, cuando se empieza a analizar esta cuestión de la ciudadanía, solo se atendía a la parte normativa, solo se atendía a las leyes, y a los derechos que nos daban las leyes. Pero después empezamos a profundizar y a darnos cuenta que en realidad no puede existir una ciudadanía si no es ejercido ese derecho. Entonces es como que se empezó a tomar conciencia de este aspecto subjetivo, y empezamos a educar en ese sentido también, a educar a las nuevas generaciones, en el ejercicio de la ciudadanía. Si tenemos un derecho, tenemos que reclamarlo para que se cumpla, porque la norma sola es justamente una regla que debe ser cumplida, pero que no siempre se cumple. Entonces está en nosotros poner en marcha los mecanismos de accesibilidad de derechos para lograr que esos derechos se cumplan, y ejercer efectivamente una ciudadanía activa y crítica del rol que ocupamos dentro de la sociedad. Una ciudadanía consciente. Bueno, las dos primeras preguntas de la actividad número uno eran de definición. Ustedes tenían que leer, justamente tenían que leer, el material que les había dado, recién me decían las chicas que quizás no estaban muy claras, uno no se entendía muy bien, cuando es así, me escriben y veo la manera de mandárselos otra vez en algún otro formato, por ahí lo puedo conseguir en PDF, y más claro, ¿no? Y lo resolvemos. Bueno, pero se trataba de eso, de que ustedes me dijeran qué era la ciudadanía, cuál era su aspecto objetivo, que se refiere a la norma, cuál era el aspecto subjetivo, que se refería a las personas, a los sujetos que reclaman en el ejercicio de esta ciudadanía, reclaman el cumplimiento de esos derechos, y después había como un caso práctico de aplicación, que era el caso de Mendoza. Justamente, lo que teníamos que analizar en el caso de Mendoza era eso, cuál era el aspecto normativo, y era la ley que nos da el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. ¿Cuál era el aspecto? ¿Estás levantando la mano, Ezequiel? Sí, disculpe que la moleste. Hay varios compañeros que me dicen en el grupo que no están pudiendo entrar al Zoom. Ay, qué pena, pero no los veo yo en la sala de espera. Bueno, de todos modos, decíles que se queden tranquilos que esto va a quedar grabado en el canal de YouTube de la escuela y lo van a poder ver, es una pena. Bueno, sí, sí. A medida que los vaya viendo acá en la sala de espera los iría admitiendo, pero no veo a nadie más. No aparecen. No. Era eso, gracias. Bueno, decíles que se queden tranquilos igual. No es obligatorio conectarse, está bueno que lo hagan para evacuar dudas y para que vean a qué apunta la pregunta y cómo tienen que resolverla. De todos modos queda la grabación, y ya les dije antes, si llega a coincidir nuevamente con la fecha de entrega de un trabajo, prefiero que se conecten y después me lo entregan al trabajo si no lo quisieran hacer por medio. Bueno, estábamos con esto de la dimensión, el caso práctico, digamos, que era el caso de Mendoza y esta ley de minería que iban a sancionar. Bueno, se organizaron colectivamente los vecinos, a través de ONG como Greenpeace y demás, y justamente reclamaban que realmente se cumpliera este derecho a vivir en un ambiente sano y que no se sancionara esta ley que los iba a perjudicar terriblemente. Y eso era lo que tenían que ver, cuál era el aspecto subjetivo y cuál era el aspecto normativo. El aspecto normativo es la ley que nos da el derecho a vivir en un ambiente sano, que actualmente está en la Constitución Nacional y demás leyes de medio ambiente. Y el aspecto subjetivo era este grupo de vecinos organizados reclamando el ejercicio efectivo, el cumplimiento de ese derecho. Esos son los dos aspectos de la ciudadanía. Y por último, el último punto, era como una introducción al tema que vamos a ver hoy, que era una especie de primera lectura del preámbulo de la Constitución Nacional, donde a grandes rasgos se van delineando cuáles son los objetivos que pretenden defender los constitucionalistas que crean, que dictan la Constitución de 1853. En 1853. Habíamos visto en la clase anterior que una Constitución era como la ley más importante de un Estado, de un país, y que el resto de las leyes que luego dicta el Congreso de ninguna manera podían contradecir a esta ley fundamental. Hoy lo que vamos a empezar a ver justamente es el tema de la Constitución Nacional. Y vamos a verlo desde una perspectiva política, en el sentido de que tanto la Constitución Nacional como las sucesivas reformas que la afectaron responden a un modelo político e ideológico de gobierno. Entonces, vamos a ver la actividad en sí misma, y ya van a entender. Esperen que quiero compartir pantalla. Yo me lo descubrí. ¿Ven ustedes la... ¿Lo pueden ver? Sí, aparece. Bien. Tenemos educación cívica, primero, mi nombre. La Constitución Nacional como expresión de un proyecto político. Que era esto que les decía antes, ¿no? Que tanto la Constitución Nacional como las sucesivas reformas expresan lo que nuestros gobernantes, en nuestra representación, consideran que es lo más adecuado, beneficioso, para el Estado y para todos nosotros como ciudadanos de este Estado. Es decir, que en definitiva, lo que tienen detrás es un proyecto político de gobierno. Bueno, en principio, antes de entrar directamente a las actividades, hay como una especie de introducción, ¿no? Simple, sencillita, de una página que dice así. Una Constitución es una norma que regula la organización y el ejercicio del poder. Bueno, que es lo que les acabo de decir, ¿no? Es la ley fundamental. Ustedes van a ver, no solamente en esta materia, sino quizás en algún artículo periodístico o en algún otro tipo de artículo, que sinónimos de Constitución Nacional son ley fundamental, carta magna... Son sinónimos. Es decir, cuando uno habla de la ley fundamental, habla de la Constitución Nacional o de la Carta Magna. Son todos sinónimos para referirse a la Constitución como la norma más importante de la cual descienden el resto de las leyes, ordenanzas, normas. Además, asegura el respeto de los derechos de las personas. Como toda norma, rige las conductas y tiene carácter obligatorio, por lo cual debe ser acatada por todos, gobernantes y gobernados. Creo que habíamos hablado de lo que era una norma, ¿no? Una regla que era una regla de conducta que... O sea, que rige... La ley es una norma que rige la conducta de los hombres, que es obligatoria, y que si no se cumple, trae aparejada una sanción. De todas las normas, la Constitución es la más importante. Bueno, continúo. Nuestra Constitución Nacional fue sancionada en 1853, fuertemente inspirada en la obra de Alberti y Juan Bautista, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Posteriormente fue objeto de diversas reformas constitucionales. Por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando... En 1860 se agregó a la Constitución del 53 el artículo 33, por el cual se estableció que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana del gobierno. Esto quiere decir que, si algún derecho no está contemplado en la Constitución, leyes posteriores podrían proclamarlo, siempre y cuando no contradigan estas bases que se sientan en la Constitución. Por eso después surge todo el tema de... En la justicia, cuando se discute, cuando una ley es constitucional o inconstitucional. Porque se tiene que atender al espíritu de la Constitución y lo que ella protegía. Este... Y de la forma republicana del gobierno. Lo que habilitó en 1949 una nueva reforma incorporando los derechos sociales como los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura, la función social de la propiedad, la intervención del Estado en la economía, la propiedad estatal sobre las fuentes de energía y los servicios públicos, etc. Entonces, acá tenemos que la Constitución Nacional fue sancionada por primera vez en 1853. Que ya en 1860 fue reformada por primera vez, agregando este artículo, el 33, que luego habilitaría las siguientes reformas. Yo hablaba el otro día con un compañero, no sé si lo habíamos comentado en el Zoom, que la Constitución Nacional establece derechos de manera muy amplia, que luego tienen que ser refrendados o reafirmados por otras leyes que vayan en la misma dirección. ¿Cómo será? Actualmente, la ley de matrimonio igualitario en el 2010. O sea, ¿qué es lo que se protege con la ley de matrimonio igualitario? ¿El derecho a la igualdad? ¿El derecho a la libertad? ¿Qué? ¿Acaso no existía el derecho a la libertad o el derecho a la igualdad en la Constitución de 1853? ¡Claro que sí! Pero se entendía, había otro entendimiento de lo que era quizás la moral pública. Entonces, a nadie se le ocurría que dos personas del mismo sexo que quisieran contra el matrimonio, estaban siendo, o sea, que se les prohibiera contra el matrimonio, estaban siendo vulneradas en su derecho a la igualdad. Es como que, según el momento histórico determinado, la sociedad y los jueces, en representación de esta sociedad, son los que van a interpretar esta Constitución. Y los que van a interpretar cuándo estos derechos son vulnerados o no. En función, vuelvo a decir, de una serie de normas, de preceptos sociales, que se encuentran insertos en un momento histórico determinado. Por eso las leyes cambian, se derogan, y se quitan nuevas leyes. Nos fuimos un poco por los pasos. Bueno, finalmente la última reforma fue la de 1994. Muchos de ustedes se van a acordar de esa reforma, yo me acuerdo. Y ahí se agregaron los derechos de tercera generación o colectivos, de tercera y de cuarta generación en realidad, como los derechos del consumidor, o a vivir en un ambiente sano, así como también la incorporación de los pactos internacionales, que pasarían a tener jerarquía constitucional. Esto parecía una pavada, y al final terminó siendo sumamente importante, porque muchas veces nuestras propias leyes no reconocen determinados derechos, o directamente los niegan, los avasallan, y sí los pactos internacionales, que a partir de este artículo comienzan a ser tan importantes como la Constitución misma. Un ejemplo, según los pactos internacionales, vigentes actualmente, y en ese entonces, declaraban los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles, lo cual no fue nunca reconocido por nuestras leyes locales. A raíz de la incorporación de este artículo, se pudo juzgar luego a todos los genocidas de la dictadura militar. Porque este pacto tenía tanta validez como la misma Constitución Nacional. Por sobre la ley penal, que decía que los delitos prescriben a los 20 años. Por ejemplo, que la prescripción más larga es a los 20 años o a los 20 años. Cada una de estas reformas, y acá vamos a la actividad, ya no lo entretengo más, responde a un proyecto político en un contexto histórico determinado. Entonces, lo que yo le voy a mandar, juntamente con estas consignas, es tres artículos que hablan de la Constitución de 1853, de la Reforma de 1949, y de la Reforma de 1993. Entonces, la primera consigna es simple. Lee el material de lectura, describe, les puse desarrolla porque a veces me hace muy chiquito, muy escueto, y es como que me falta, ¿no? El contexto histórico e identifica los propósitos que guiaron a los constitucionalistas a crear y o modificar nuestra Constitución Nacional en cada una de estas ocasiones, junto con los derechos reconocidos. ¿Estamos hasta ahí? O sea, junto con esto, les voy a mandar tres artículos que uno habla de las bases de Alberti, otro de la Reforma del 49, y el último de la Reforma del 93. Y que habla justamente de en qué contexto se creó esta Constitución, qué es lo que pensaba Alberti cuando inspiró a los constitucionalistas, por qué luego fueron incorporados los derechos sociales, qué son los derechos sociales, y por último, los derechos de tercera generación y cuarta, que en realidad responden a los intereses políticos de los gobernantes de ese momento, pero que no obstante, incorporan derechos muy importantes para la actualidad, ¿no? Ya van a ver en la nota que les doy que en principio esto una movida, por así decirlo, un pacto, el famoso pacto de olivos entre los dos grandes núcleos políticos de la época que querían impulsar la reforma de la Constitución para poder así promover promover la reelección del entonces presidente Carlos Méndez. Así fue, y luego, correcto. Y que la oposición aprovecha toda esta movida para meterle por la puerta de atrás un paquete de derechos que merecían ser reconocidos, que son estos mismos de los derechos colectivos, el habeas corpus, el amparo, en fin. Lo van a ver en el material que les dejo. Y el segundo punto, son dos nomás. Es simple también. Es más simple todavía. La idea es que ustedes puedan ver estas imágenes, vean estas imágenes que yo les pegué en el documento, y me digan qué derecho representa cada una de estas imágenes y a qué reforma corresponde. Ejemplo uno. ¿Qué vemos acá? ¿Lo ven? Ahí es como que está en un lado todo contaminado de basura y cosas, ¿no? Correcto. Es la cuenca del río Matanza, el famoso riachuelo. Claramente esta imagen, para mí no, wow, para mí eso es clara, representa lo que es el derecho al medio ambiente. Y fue incorporado con la reforma de 1993. Y esa sería la respuesta, ¿no? O sea, punto dos, uno, esta imagen representa el derecho al medio ambiente y el estado incorporado con la reforma de 1993. Y así, bueno, cada una de las imágenes. Este es un grupo de mujeres, un grupo de mujeres, digamos, cuando vean el material que les dejé, van a poder identificar, ¿no? Este es un grupo de inmigrantes, digamos, es una foto vieja, esto es una persona con un carrito haciendo compras, es un grupo de abuelitos, estos son chicos, esto tiene varias lecturas, es un grupo de chicos de la escuela de Sarmiento, digamos, y no es no es casualidad ni aleatorio que todos lleven guardapolito blanco, que se formen en fila, para eso uno también del proyecto de escuela que quería Sarmiento y por qué. Acá tenemos una mujer votando, el voto femenino, pacto internacional, políticos, grupo de niños, grupo de trabajadores, también una imagen del último riachuelo, ¿no? ¿Hasta acá? ¿Como parte del material? ¿Lo puede dejar? Como para que vean. Me voy a compartir el filmenio para que vean a qué más lo hacieron. No veo, pero puedo ver. Por ejemplo, este es el primer texto, ¿no? Entonces, el primer texto habla de Alberti y su proyecto de organización política y jurídica. Tienen que leer el texto y tratar de identificar cuál era este propósito que tenía Alberti cuando garantiza estos derechos, cuáles eran esos derechos. La consigna es de lectura y de interpretación del texto, ¿no? Él entendía que ya había pasado la época de la independencia donde España era una amenaza y estábamos en otro contexto histórico donde el progreso solo iba a ser alcanzado si abríamos las puertas a los inmigrantes. Por eso es que piensa una constitución hacia la apertura de Argentina al mundo que reciba vistosamente a estos inmigrantes con ganas de trabajar, con ganas de forjar un Estado. Bueno, obviamente todo esto es el pensamiento de la generación del 80, ¿no? Porque además de este proyecto de inmigración también había que constituir, crear, fabricar de alguna manera lo que era la identidad nacional. Ustedes piensen que una nación es un grupo de personas que comparte costumbres, tradiciones, creencias, religión, o sea, se me viene a la mente la más fácil de los judíos, que ellos, los judíos están desparramados en distintos estados, en distintas partes del mundo, pero siguen conservando sus mismas creencias religiosas, sus mismas costumbres, se casan entre ellos, son una nación muy fuerte, y eso es lo que no tenía Argentina, no tenían este sentido de nación, ¿no? Esto de que ahora, no sé, cuando uno piensa en nuestra identidad, se nos viene a la mente el mate, el asado, el fútbol, el folclore, todas esas cosas no existían, y menos en una Argentina que tenía que nacer de personas que venían de distintas partes del mundo, que tenían distintas nacionalidades, distintas creencias, distintas costumbres, y había que tratar de unificarlos de alguna manera, por eso el tema del guardapolvito blanco, para que todos se sintieran y fueran iguales en la escuela, después también está todo el tema de los patrios, del himno, de la escarapela, todo tiene un sentido para esa generación. Pero bueno, todo esto lo van a leer en el material que les dejo. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ahora todo bien. Excelente, cualquier cosa me consultan, se acercan a la escuela, me mandan un whatsapp, no creo que se lo estén enviando hoy este trabajo, probablemente mañana, pasado, ahora enfóquense en terminar la actividad número uno y en mandármela. calculo que en los próximos días les estarán mandando esta actividad número dos. Y bueno, eso es todo. Y la próxima ya saben, díganle a sus compañeros que si llega a coincidir la fecha de entrega con la fecha de un Zoom, prefiero que se conecten y que después me entreguen el trabajo, si no lo quisieran hacer por mail. Hola, profe, ande que te vaya. Sí, decime. ¿Podría pasarme tu número de whatsapp por cualquier duda? Sí, dale. O ya, pasé algo a alguien. Dale, 11, 35, 18, 39, 26. 39, 26. Correcto, si no llega a estar legible algún material que les mando, que uno me mande un mensaje, ¿ustedes tienen un grupo de whatsapp? Sí. Bueno, me manda uno un mensajito, yo veo la manera de subirse los de vuelta o de facilitarse los de vuelta y ustedes lo comparten entre ustedes. Ah, buenísimo, gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, chicos, no los entretengo más, entonces, cualquier duda me pregunta. Chao. Chao, profe, gracias. Adiós.